Pues ayer igual, eh Ayer estaba jugando y las últimas partidas se me atragó el juego Ay, madre No lo sé Esto es impresionante No hay matar ninguno A ver, ahora Baja confirmada Cambiando cargador Pero, 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 pero Tío, que le metí un cargador entero por la espalda Está en la oficina Vale, muy bien Pero ¿Cómo son camperos? ¿Cómo son tan camperos, tío? Es que, es que es alucinante Es que es alucinante Te vas pa' ti Vas pa' ti, vas pa' ti Por la izquierda Por arriba No levanté la cabeza Toma ya Paquete de ayuda Aliado en camino Loco Claymore Enemigo en el verdadero Baja confirmada Recargando Cambiando cargador UAV de respuesta Aliado activado Aprovechadlo ¡M كان atras! Baja confirmada Baja confirmada . . Alavado . . Joder, me han matado Van por A El UAV no tiene combustible Volvemos a ver Esta vez te he pillado Maldita sea, están en... Esta vez te he pillado Vada confirmada Por loco Claymore Ay, Dios mío Joder, Rambo este Hay uno donde los coches Otra vez El Rambo este Quedado en posición para ofrecer apoyo Vas a confirmar Vada confirmada Vada confirmada Estamos a ver Seguida adelante ¡Verdad! 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 1 ¡Por la espalda, tío! 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 ¡Por la espalda, tío!